Estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora, pero estén preparados. La vida es corta, nuestra vida es breve. ¿Qué quisiéramos? Vivir y vivir y vivir, pero nuestra vida pasa pronto. Y tenemos que estar preparados para ese encuentro definitivo con Dios al final de nuestra historia. Debe ser un día pleno y feliz, si la fidelidad a Cristo en esta vida fue auténtica. El Señor es el que nos da la vida, el Señor es el que nos quita la vida. ¿Cuándo? Es parte del misterio de la vida del hombre. Será hoy, mañana, pasado mañana. Lo importante es estar preparados. El Evangelio nos pide vigilancia para cumplir con la misión encomendada. Él es el Señor de nuestra vida, Él es el Señor de nuestra historia. Y a nosotros nos toca cuidar y defender la sacralidad de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. La dignidad de la vida, la dignidad de la persona humana, y cuidar a nuestras familias. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Hay falta de empleo, hay falta de alimento, hay inseguridad, hay violencia. Qué triste que el hombre esté viviendo esta cultura de la muerte. Tenemos que poner lo que está de nuestra parte, para cuidarnos, para cuidar nuestra vida, porque nuestra vida es sagrada. Para cuidar nuestra familia, porque la familia es sagrada. Porque la familia es mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Esa es nuestra familia. Y tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra salud, y cuidar la vida y la salud de nuestra familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!